Ernesto, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Un placer, muchas gracias por la invitación. Ernesto, toma de decisiones, y usted también ha tenido que tomar decisiones en su vida profesional. Una de ellas es, digamos, definir cuáles van a ser las empresas que va a acompañar. Cuéntenos un poco sobre su compañía y cómo es ese acompañamiento que hace a esas empresas que están listadas en la revista Fortune 500. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros en Tandem acompañamos desde nuestras oficinas de América Latina, que tenemos cinco. En general, empresas grandes que son las que mayor necesidad de mejorar, tanto en los procesos de decisión como organizacionalmente, tienen. Cuanto más grande es una empresa, peor decide. Se toma mayor cantidad de decisiones y se implementan menos en términos proporcionales. Entonces, nosotros ayudamos en general a las grandes a poder hacer esto bien, no solo mejorar la calidad de las decisiones, sino la cantidad de las decisiones que toman. Esto es un poco de manera resumida. Ayudamos en temas organizacionales, de matrices, temas vinculados con la reunionitis, que es un mal muy de época, con temas de estrategia principalmente. Veo que algunas de las empresas que acompañan son Coca-Cola, Petrobras, BBVA, Unilever, Hewlett Packard, y me imagino que por temas de confidencialidad no podemos referirnos exactamente a ellas. Pero qué bueno que nos dé un ejemplo de lo que sucede en las empresas cuando hay ese tipo de barreras que no permite tomar las decisiones adecuadas y oportunas. La realidad es que hay veces que no es que sean barreras específicas que uno puede reconocer, sino que la misma compañía tiene la sensación, el feeling de que no está decidiendo todo lo que podría a la velocidad que podría y que por ahí la competencia está yendo más rápido. Entonces, nosotros lo que ayudamos es a rediseñar organizacionalmente empresas que terminen siendo más ágiles para la toma de decisiones. Es ayudar a robustecer la posibilidad de que mayor cantidad de gente decida de mejor manera, ayudamos a que matrices estén balanceadas de mejor forma. En las compañías grandes lo que suele pasar es que muchas decisiones terminan entrando en un cuello botella entre la decisión del país, la región, el globo, o entre un área versus otra área. Y eso termina en pulseadas donde gana el ego y no los resultados de la empresa. Entonces, rediseñar quién decide qué, con qué metodología y de qué manera ayuda a ganar efectividad y qué es lo que las empresas buscan hoy en día. En ese caso, ustedes entonces van incluso a tocar estructura, métodos, procedimientos. Efectivamente. Muchas veces miramos temas de estructura, miramos temas de metodología, miramos temas de herramientas y muchas veces tocamos temas de cultura. Porque buena parte de los problemas de decisión en empresas en América Latina, donde nosotros operamos, están más vinculados con el miedo al error y el miedo al fracaso y con preferir obedecer al jefe que animarse a decidir. Entonces, también hay un aspecto, voy a llamarlo soft o mal llamado soft, que está vinculado con estos valores, comportamientos, esta manera de gestionar que anima a que la gente quiera decidir. Cuando hablamos de decisiones, pensamos en esos momentos en donde tenemos opciones disponibles o quizás futuras, escenarios futuros en los que podamos hacer la llamada planeación por escenarios. ¿Cómo entender la toma de decisiones cuando la realidad no ha llegado y donde hay que correr un riesgo? Yo me arriesgaría a decir que en todas las decisiones hay incertidumbre. Y no es malo que haya incertidumbre, es inherente a las decisiones y diría que es bueno que haya incertidumbre. Porque sin incertidumbre y sin riesgo no hay retorno. A mí me enseñaron en la facultad que para que exista un retorno tiene que haber riesgo. Entonces, lo más importante es poder gestionarlo bien. Y efectivamente, en los procesos de toma de decisiones hay alternativas, que son estos caminos posibles que uno puede elegir. Hay incertidumbre que uno tiene que poder conocer y gestionar. Y el armado de escenarios es una técnica que podría servir. Y hay otras herramientas que ayudan a que un ejecutivo que tiene que tomar el riesgo que supone decidir, sin saber exactamente cuáles van a ser las consecuencias de su elección, lo puede hacer con mayor confianza, lo puede hacer minimizando los riesgos y entonces tenga más seguridad para poder tomar más decisiones. ¿Cómo juega la característica de ponderar esas posibles opciones a la hora de tomar una decisión? Las opciones o las alternativas que uno tiene, en realidad lo que hace es evaluarlas más que ponderarlas. Lo que uno pondera en general son los distintos objetivos, los criterios que hay por detrás de ese proceso de decisión. Entonces, lo que sí pasa en las compañías y es muy importante gestionar, es que hay muchos actores hoy que cada uno tiene una mirada un poquito diferente sobre esta decisión y que necesitan ser incorporadas de manera inteligente para que el beneficio esté en el resultado y no en el ego de cada quien. Entonces, hoy, por suerte, hay herramientas que permiten que en una junta, en una reunión, cinco ejecutivos que tienen una mirada un poquito distinta y por suerte, quizás por su función, por el área de su expertis, complementaria, puedan llegar a un acuerdo que mejore la calidad de la decisión y no una pulseada donde gana el que tiene la voz más fuerte. Ernesto, cuando hablamos de esos cuadrantes en donde se divide lo urgente y lo importante, ¿qué tanto hay de fondo el tema de empoderar, de poder decir, bueno, esto no necesariamente tengo que decidirlo yo, puede ser parte del equipo el que tome la decisión? Bueno, yo creo que empoderar a los equipos es uno de los actos más nobles del líder. Digamos, darle espacio a su gente, enseñarle, educarlos para que se puedan animar a decidir, da libertad, da posibilidades, da potencia. Con lo cual, en general, estoy a favor del empoderamiento de decisiones, no solo por el impacto individual que tiene la gente, sino porque decisiones que se toman más abajo en la compañía suelen tomarse más rápido y tener más impacto. O sea, nadie conoce mejor que el que está cerca del cliente. Más compromiso, incluso. En algunos casos, el compromiso también está de la mano con tomar decisiones. Entonces, la gente que sabe que es valorada y que puede hacer cosas, siente un engagement mayor. En general, estoy de acuerdo que sí hay que delegar las decisiones y no solo las poco importantes. Hay que delegar también las importantes, simplemente hacerlo con el proceso adecuado, con los tiempos correctos, capacitando a las personas para no quemarlas. Ernesto, digamos que tomar esa decisión es un primer paso, pero quizás algunas empresas incluso toman la decisión, pero no actúan referente a ella, no la aplican, o quizás no miden la efectividad. ¿Qué pasa en ese contexto en América Latina? Estoy de acuerdo. Me parece que hay muchas empresas, sobre todo familiares, grandes, pymes, que saben que tienen que delegar, que tienen que institucionalizar, institucionalizar, profesionalizar sus compañías y les cuesta hacerlo, como a todos nos cuesta cambiar los hábitos, sobre todo si fuimos exitosos. Muchas veces, equipos de liderazgo están funcionando actualmente como un techo para el crecimiento de la compañía, empiezan a verlo y les cuesta llevarlo a la práctica. Yo creo que en esos casos lo más importante está dado, que es el awareness, la conciencia. Del dicho al hecho, la implementación. Ahora, lo que falta es hacer ese cambio real. ¿Y cómo se hace? Haciéndolo. Existen muchos mecanismos de change management que pueden ayudar a ejecutivos que quieren cambiar a poder hacerlo y acá voy a subrayar a aquellos que quieren cambiar. Y en un mundo actual en el que cada vez es más rápido, digamos, los cambios, pues no es posible acceder a toda la información para tomar la decisión con base en la documentación, digámoslo, completa o quizás la que se deseara. ¿Qué hacer entonces para dar ese paso y sentir que, digamos, hay la materia prima necesaria para tomar la decisión, pero que el tema de la celeridad o de la oportunidad también juega un papel muy importante? Es una gran pregunta, Paola. Yo diría, hoy que todo cambia y que hay tanta información, se habla de la época de la infoxicación, es importante hacer dos cosas bien. La primera es distinguir cuál es la relevante para las decisiones de aquella que es superflua o que no es tan importante para esa decisión que tengo que tomar. Hoy las empresas generan demasiada información, demasiados reportes que no se utilizan. Entonces, partir de cuál es la decisión y entonces ir a buscar la información es el primer paso. Y el segundo paso es hay que educar a la gente para que pueda decidir incluso sin información. Nunca alguien tiene toda la información. Entonces, animarse a decidir generando planes de contingencia, un proceso sólido que dé robustez y seguridad al decisor es crucial. Si esto no se hace, todos nos vamos a quedar parados esperando a que llegue algún pedazo de información, un piece of information nuevo y nos vamos a quedar paralizados esperando nomás. Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios. Un placer.